Oiga, así como sacamos tiempo para el entrenamiento, vamos a sacar 5 minutos para el estiramiento. Y es que el estiramiento es de suprema importancia y tiene múltiples beneficios, como lo de mejorar la flexibilidad, pues al hacer estiramiento regularmente nos va a permitir ampliar nuestro rango de movimiento y de esta manera, aunque no lo crean, también vamos a mejorar nuestro rendimiento y lo más importante, reducir el riesgo de lesiones, así que acompáñenme a esta rutina. Estos estiramientos no son solamente para los que practicamos bici, sino también cuando, por ejemplo, vamos al gimnasio y hacemos un buen entrenamiento de pierna. En primer lugar, vamos a arrancar con los securales y para esto lo que vamos a intentar hacer es tocar, siguiendo las rodillas, tocar la punta de los pies. En caso de no alcanzar, pues hasta donde llegan los exilindiales. Téngan en cuenta que este movimiento y con la mayor regularidad que nos van a dar, pues va eso, aumentando el rango de movilidad. Y vamos a mantener aquí 15 segundos. Ahora vamos, este me encanta porque es muy importante también. Y es el estiramiento en los quadriceps. Súper sencillo, van a tomar el telón, lo van a llevar hasta la altura del minuto, lo harán un poco hacia atrás y que sientan en esa parte la presión. ¿Sí? Tras la que no tener el equilibrio, caso contrario, pues se toman o se apoyan de una superficie. Y vamos a mantener ahí 15 segundos. Vamos a hacerlo de igual manera con la otra pierna. Ahora vamos a proceder a estirar el glúten, porque aunque no lo crean, alguien tiene que tensionarse y aún más en la bicicleta. Para esto nos vamos a apoyar de dos paredes, que no lo puedo realizarlo acá. Colocamos el tobillo en la rodilla. Flexionamos y van a sentir el estiramiento en esta zona lateral de la pierna desde el glúten. Y vamos a mantener ahí 16 segundos. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Créanme que si ustedes cogen de hábito el estiramiento, van a notar la diferencia en el internamiento. Ahora vamos a estirar la zona lumbar, que para los que hacemos bici de MTB o mountain bike, tiende a cargarse mucho, tiende a doler, el dolor no es normal. Hay que revisar la altura de la silla, hay que revisar la posición de la bici. Entonces, este tema relacionado con un experto, pero le voy a dejar dos ejercicios súper dinámicos que nos van a ayudar a descargar esta zona, que tiende a acumularse mucho dolor por la posición de la bicicleta. También cuando vamos al gimnasio, hacemos abdomen, también tiende a ayudarnos a estirar. Vamos a contraer y alargar la zona lumbar. Entonces, para contraerla, vamos a acostarnos, colocamos las manos como así, sino así, a la altura del techo. Y posterior a eso, sacamos el techo. Echámoslo con vosotros atrás y ahora sentir ahí la tensión y la parte de la zona lumbar. Incluso el abdomen va a sentir como se estira. Y vamos ahora a estirar la zona normal. Para eso, en esa posición en la que estamos, sencillamente nos sentamos sobre nuestros talones. Vamos a llevar nuestros brazos de esta manera. Ustedes van a sentir aquí el alargamiento y vamos a mantener ahí 15 segundos. Ustedes se preguntarán por qué les comparto este video y es que en algún momento, por falta de estiramiento, me estaba lesionando aquí en la zona de la pantorrilla. Y esos ejercicios que les voy a mostrar a continuación les va a ayudar a guitar esta situación. Entonces, vamos a arrancar en primer lugar con el estiramiento de la rodilla de esta manera. El talón de atrás no se debe despegar. Y estando en esa posición, vamos a llevar la rodilla que no sobrepase la punta de los tres. Un ángulo de ahí. No, ahí te agrae eso. Sí, despegar el talón. Y posterior a eso vamos a mantener ahí 15 segundos. Nos va a ayudar a estirar la pantorrilla o el gemelo y van a sentir ahí la tensión. Y créanme que se van a necesitar un par de las pines que se los digo por experiencia. Hacemos lo mismo. Tierra en adelante. Talón atrás. Rodilla a punta de los pies. Así. Y entráte. Ahí creo que son los dos los que más engañan cuando hacemos ciclismo. O como variación de este mismo ejercicio, podemos sencillamente colocar el do y do en una superficie y acercarnos a la punta de los pies. Van a sentir la tensión en todo este músculo de estiramiento. Y lo hacemos con cada pierna. El video se tomó un poco exenso por la explicación. Pero al momento de aplicar esos ejercicios, vas a darte cuenta que solamente son 5 minutos. Y aparte de eso, vas a mejorar tu flexibilidad, vas a evitar lesiones y sé que te va a olvidar de eso en el deporte que practiques. Ya sea el chetismo, sea el gimnasio, sea el suma. Así que comparte este video con aquellas personas que no saben qué ejercicios implementar esos estiramientos. Y nos vemos en un próximo video. Chao.